¿Te diste cuenta de esto en las últimas películas de Pixar? Desde siempre, Pixar está ocultando pistas de cuál será la siguiente película en salir. Pero, ¿qué pasó con elementos? Desde el mismo tráiler de la peli se puede ver un cartel con el mismo planeta que sale en el tráiler de Elio. Sin embargo, Elio no es la siguiente película en salir. Me puse a buscar esposas en toda la película y después de ver tanto fuego y agua me dio mucha sed. Y luego de tremendas quemaduras que he tenido, volví a pensar en el agua y lo recordé. La casa de Wade. Me puse a buscar y efectivamente ahí se muestra. En un comedor está un cuadro abstracto que muestra los colores de las emociones de Riley, incluyendo a las nuevas. Pixar pensó en todo y desde ese entonces ya nos había dicho lo que venía. Y ni siquiera nos dimos cuenta. Sígueme si tú tampoco.